Así que como usted puede imaginarse, estamos bastante ocupados en la obra del Señor. Y pues bueno, el día de hoy que se me ha pedido compartir una secuencia de las enseñanzas de las verdades bíblicas. Y hay verdades irrefutables de la Biblia que cada uno de nosotros debemos de conocer y defender, ya que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra única y máxima autoridad en nuestro mapa, nuestro camino al cielo. Es donde Dios habla a nosotros a través de su bendita palabra. Y su palabra es verdad y no hay mentira en ella. Gloria sea al Señor. Bueno, es más, si abre su Biblia conmigo, en primera de, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y quien lo encuentre, me gustaría que lo lea en voz alta. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y alguien más me busca, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Así que segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice, pastor? Gloria a Dios. La palabra del Señor se ve honrando al Padre, al Híbrido, al Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gloria sea al Señor. Así que lo que alguien más busca, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Voy a leer una vez más las escrituras que acaba de leer nuestro hermano. Y ponga atención a la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios tiene un objetivo y es demasiado importante para nosotros. Nos enseña, nos corrige a la mente divina de Dios. No a nuestro parecer, no a nuestro sentimiento, nuestra emoción. Recuerde como seres humanos, nuestros sentimientos son confusos y nuestras emociones son pasajeras. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. ¿Quién lo tiene? Él. Amén. Aleluya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es esta interpretación privada. Porque nunca la profecía fue extraída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, primeramente vamos a entender esto. Dice, ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación. Es decir, nadie puede decir, oh Dios me reveló esto. Y al hermano Oscar dice, oh Dios me reveló esto diferente. Y al hermano Renato, oh Dios me reveló esto diferente. Porque entonces sería Dios autor de confusión. Y Dios no es autor de confusión. Y eso es importante. Gloria sea el Señor. Dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres. Muchas veces decimos, sí, pero el hombre escribió, pero no eran cualquier hombre. No eran hombres pecadores. No eran hombres corruptos, con mentes cochambrosas. Sino dicen, eran hombres santos de Dios. Hablaron, siendo, dicen, inspirados. Quiere decir, que venía el Espíritu de Dios, los inspiraba para poder hablar o escribir. Gloria sea el Señor. Y necesitamos todavía el Espíritu Santo, que sigue inspirando hombres hoy en día, a preguntar y enseñar la palabra del Señor. No adulterada, sino tal y como Él la ha traído, porque es salvación a nuestra alma. Y estoy hablando de esto, primeramente, porque es importante que entendamos que mi deseo y mi intención mía, a lo personal, no es traer alguna enseñanza personal o una enseñanza donde solo en mi iglesia enseñan, sino simplemente que a través de la Biblia usted pueda leer junto conmigo lo que la Escritura nos dice. Y el Espíritu Santo traerá revelación y entendimiento a nuestros corazones. De eso Él se encarga, yo no. Gloria sea el Señor. Y, bueno, sé que se habían hablado un poquito de algunos de los aspectos concernientes al nuevo nacimiento, si no me equivoco, hermano Oscar. Y en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Muchas veces hablamos de la nueva criatura, que somos personas reformadas o renovadas. Y también se levantan otras personas que dicen, no, la Biblia nunca menciona el nuevo nacimiento, es una mala traducción, lo único que quiere decir es la renovación de entendimiento. Bueno, sigue siendo el mismo contexto, según Romanos 12, 1 y 2, la renovación de nuestro entendimiento tiene que estar claro de que eran los pecadores, nos hemos arrepentido, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, y solamente Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¡Lavarnos de toda maldad! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! Y, para ir entrando un poquito más en forma, a mí me gusta siempre que la congregación pueda leer los versos, para que si usted no diga que fue un cuento mío o palabrerío mío. Si usted lo lee, y lo que usted está leyendo, usted tiene que pedirle al Señor que Él le traiga entendimiento de lo que usted lee. Yo, como ser humano, puedo errar, puedo equivocarme, pero el Espíritu Santo jamás errará en la interpretación de su palabra. ¡Gloria sea el Señor! Y una de las cosas importantes es que el mensaje que predicó Juan el Bautista fue precisamente el hombre que dice la Biblia era encargado de preparar el camino para el Mesías. Y su mensaje era muy simple. Era un mensaje de arrepentimiento. Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero para que el ser humano pueda llegar al arrepentimiento, tiene que ocurrir algo en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser compugido. Tiene que haber un dolor santo en nosotros. Es por eso que cuando confundimos la convicción con la emoción, muchas veces vemos a la persona arrepentirse, lloró, oramos por él, sentimos que el Espíritu Santo hizo algo y nunca más lo volvemos a ver. ¿Y qué pasó? Es más, ni quieren volver a regresar a la iglesia. O a ninguna iglesia, simplemente dicen no. Hubo algo en el corazón que debemos de entender. Hechos 2.37 nos dice algo muy importante. Que después del mensaje de Pedro, el pueblo habló y dijo, ¡Vanos hermanos! ¿Qué pues haremos? Hubo una convicción en ellos que lo que Pedro habló era verdad, que ellos habían errado y habían matado a un hombre inocente que hablaba verdad. Y posteriormente en el 38 volvemos a decir, Pedro vuelve a hablar y le dice que te tienen que arrepentirse y bautizarse para recibir el perdón de los pecados. ¿Amén? Si no me cree, léanlo en su Biblia. Por eso le estoy dando la Escritura, para que usted lo pueda leer. Posteriormente, ese pungimiento de corazón nos lleva a un arrepentimiento. El arrepentimiento es un arrepentimiento donde derramamos el corazón y le decimos al Señor simplemente eso. Señor, no hay nada que tú no sepas hacer. Todo lo secreto y lo oculto que hay en mi vida, está desnudo delante de ti porque tú lo conoces. ¡Mén, así es! Pero así como soy imperfecto, con los errores y los modales, tal y como soy, Señor. Señor, si te place perdonar, perdóname y recibe en mi vida. Permite mentar en tu reino. ¡Mén, así es! Porque es importante cuando aceptamos a Cristo, entramos al reino de Dios. ¡Mén! Y el reino de Dios se encuentra en el corazón nuestro. Por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Ni en lo aquí, ni en lo ahí, sino en el corazón, dentro de los otros está. Así es que es importante que aceptamos esa parte. Es donde solamente Dios regla y por eso la gente a veces no puede creer que hemos cambiado. Dicen, no, si conozco a la hermana, ¿qué me van a decir? No conozco desde que era chiquito. Porque no conocen su corazón. Lo que Dios haya hecho en el corazón, en el momento que la persona se arrepintió. ¡Gloria sea el Señor! Posteriormente, esto nos dice la Biblia que nos trae una justificación. Por eso digo el apóstol Pablo. Dice, justificado pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¡Qué hermosa justificación! ¡No hay que pagar nada, hermanos! ¡Es completamente gratis! La gracia de Jesucristo para con nosotros. Bueno, ni tan gratis porque Él pagó un precio muy, muy caro en la cruz del Calvario. Donde Él derramó su sangre por ti y por mí. ¡Amén! Y en esa justificación, dice la Biblia que nos ha dado la dicha de ser llamados hijos de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos son hijos de Dios, Están? ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces, nunca tenga ese vocabulario de decir, soy cristiano pecador. ¡No! ¡No, Dios! Porque Cristo no tiene hijos pecadores. Si usted es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Así dice la epístola de primera de Juan. Bueno, no estoy diciendo que usted es un monje. No, no. Que me refiero, usted tiene que haber una diferencia en usted cuando usted aceptó a Cristo y cuando usted estaba sin Cristo. De otra forma, hay un gran problema entonces en su vida. Posteriormente, cuando nos arrepentimos, ¿de qué nos hemos arrepentido? Nos arrepentimos del pecado. Y el pecado, la Biblia, hay cuatro versos, o cuatro definiciones más bien dicho, específicas y claras que la Biblia da concerniente al pecado. Romanos 1.29 dice, toda iniquidad es pecado. Así, toda maldad. Primero de Juan 3.4 dice, transgresión de la ley es pecado. Así, la violan los mandamientos de Dios. Romanos 14.23 dice, y todo lo que no es de fe es pecado. Así que deje de andar incrédulo, oh, gracias por favor. Y empiécele a creerle a la palabra del Señor. Empiece a creerle a Dios. Y le dice que todo lo que no es de fe es pecado. Posteriormente, Santiago 4.17 también nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que si usted sabe que es bueno ser fiel a Dios, deje de andar siendo infiel. Así de simple. Es lo que la escritura nos dice. Pero bueno, para ir entrando, ahora sí informa lo que quiero entrar. Me tomé la libertad, si usted me lo permite, de sacar algunas copias. No tengo muchas. Me gustaría que las repartiéramos primeramente por pareja. Y de las que sobrar, pues si se las damos a quien levante la mano que quiera una. Y así se los voy a dar como guía para lo que vamos a ir compartiendo en esta hermosa hora. En esta hora queremos hablar precisamente otra de las verdades bíblicas. Así como es una verdad bíblica el arrepentimiento, es una verdad bíblica la justificación, es una verdad bíblica la regeneración. Tenemos que ser regenerados, tiene que haber un cambio en nosotros. Es una verdad bíblica el nuevo nacimiento. También la santificación y la santidad son verdades bíblicas. Aleluya. Y para poder entrar en este tema más a fondo, conforme usted lee en los versos que le voy a ir dando, me gustan algunos de ellos, nos gusta aquí en las hojas que les doy, pero algunas de ellas probablemente me gustaría que usted no le hiciera en su bíblica, o si es que me equivoqué al escribir o al copiar el texto, para que usted no diga, mi biblia dice algo diferente. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y posteriormente va a haber algunas pequeñas diferencias en algunos versos. Eso tiene que ver con versiones de la Biblia. No todas las versiones son iguales. Y algún día, que el día que el pastor nos permita, podemos traer, ¿verdad?, una enseñanza concerniente a las diferentes versiones, ¿verdad?, que se encuentran hoy en día. Es más, hace 40, 50 años, era muy común que casi donde quiera que usted fuera, no importa la congregación, la iglesia o nombre, usted encontraba siempre la misma versión de la Biblia. Era común, hoy en día no, hoy en día usted va a una librería cristiana y hay hasta colección de diferentes librerías. Y lo increíble, que todas dicen Santa Biblia, pero muchas cosas diferentes, donde a algunas personas les trae confusión y dicen, pero si aquí dice diferente a la tuya, entonces, ¿quién tiene verdad? Así que es importante que nosotros busquemos dirección del Espíritu Santo, siempre a comprender su bendita palabra. Amén. 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 Pero, para poder entrar de lleno, me gustaría que hubiera el versículo 7. Me gustaría que no va hasta el 8, pero no va hasta el 7, después le digo por qué el 8. Primero de Cesenolicenses, capítulo 4, versículo del 1 al versículo 7. Si usted lo quiere, me gustaría que usted lo leyera, el mozal, para edificación de los demás. Amén. 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 Por lo demás, hermanos, os rogamos y soltamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene el combustible y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que en sus opciones y desde Dios, dimos perdón por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gloria a Dios. No. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agraven ni engañen en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo esto, como ellos hemos dicho y desificado. Cierre. Pues no nos ha llamado Dios en maldicia, sino santificación. Amén. Me gustaría, si alguien tiene la versión antigua, es decir, la Casino de Reina, en 162 hasta 1909, que lo lea. Es del 4 al 1. Capítulo 4, verso del 1 al 7, por favor. Resta pues, hermano, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que os fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ni que ninguno oprime ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Gloria a ser. Si vemos el contexto de este capítulo, está hablando precisamente de una santificación. Y por eso le pedí a la hermana que le diga la versión antigua, para que no fuera de contexto el verso, que es el verso 4, la versión de los 1160 y otras versiones, la versión de las Biblias del Arcoíris, en fin, todas las Biblias dicen diferente, y saca fuera de contexto el capítulo en el cual queremos presentarnos la enseñanza, en esta parte la palabra clave, santificación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Lo en verso 7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? A santificación. Y me gustaría que antes de ustedes me pudiese decir para ustedes, qué significa la palabra santificación. Lo que usted entienda, aquí estamos todos para compartir. Amén. Así que usted me dice qué para usted significa santificación. No tenga temor, estamos aquí todos para compartir y aprender juntos. Y si no entiende la palabra santificación, no hay problema, simplemente diga, no entiendo. Eso no hay pecado en no saber, al contrario. Recuerde esto, la peor pregunta es la que nunca se pregunta. Así que si usted no entiende algo, simplemente diga, no, no entiendo esa palabra, que ahorita vamos a definirla. Me gustaría que con sus propias palabras usted me dijera, a ver hermano, usted que entiende la palabra santificación. Le digo porque le tengo confianza. Apartarse de todo. Bien. Hay otra palabra también que es santidad. ¿Qué significa para usted la palabra santidad? Por fin. Digo que santifique. Si usted viene a apartarse de todo, ya tiene que apartarse de todo. Así que, y a ver, esto es importante porque esto nos ayuda a crecer. Amén. A dos palabras van relacionadas una con la otra, definitivamente. Pero entre más entendamos su pureza de la palabra, entonces la podemos aplicar a nuestra vida para ser mejores para Cristo. No mejores para nadie, para Él. Porque dice la Biblia que Él viene. Pero viene, dice, por una iglesia, dice, Efesios capítulo 5, versos del 25 al 31, dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas ni cosas semejantes. Así es en la Escritura. Así que es importante que vamos entendiendo. Bueno, ¿alguien más quisiera aportar concerniente? ¿Qué quiere decir la palabra santificación o santidad? ¿Vale? La palabra santificación y la palabra santidad, como le dije, son sinónimos de una de otra. Es decir, van relacionadas una con la otra. Pero en sí la palabra santificación, como lo ha dicho nuestro hermano al principio, es algo correcto, es completamente, es apartarse y consagrarse. Entonces, la definición dice, la santificación es un acto de Dios efectuado por su palabra y el Espíritu, por lo cual el viejo hombre, es decir, la condición corrupta del hombre, es erradicada completamente por la sangre de Jesucristo. Y ahorita voy a tener un poquito más a fondo en esta parte. Porque la gracia que es comúnmente a veces abusada, la abundante gracia de Dios, es abusada porque simplemente no nos importa a veces corregir las ciertas áreas de nuestra vida, porque siempre decimos, a contra de Dios es amor, me va a perdonar. El máster, ya está en la hospital, por morirme, yo sé que le pido perdón a Dios y me va a perdonar. En coherencia de uno, pero usted no sabe si le va a perdonar o no. La Biblia dice que Saúl dice que se arrepintió, dice y lloró lágrimas, dice de arrepentimiento, pero nunca encontró el perdón. Así que no se confía en su propia opinión. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen retos, pero su final son caminos de muerte. Mejor detendamos de la palabra de Dios. Ya que la dio, y es así, nos tiene seguridad en nosotros. Y cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de la segunda obra de la gracia definida. Es decir, la santificación es un acto donde el viejo hombre, o sea, todos nosotros antes de conocer a Cristo, la Biblia nos declara como el hombre adámico, el viejo hombre. Es decir, el hombre carnal que anda conforme a sus hechos. Nuestra naturaleza, como seres humanos, nuestra naturaleza humana siempre es neutral, pero siempre es atraída, ya sea por la naturaleza adámica, es decir, el pecado, las cosas que hacer que nos están bien delante de Dios, o la naturaleza divina, que es la que el Espíritu Santo nos atrae para agradar a Dios. Y así que siempre hay una guerra interna a veces en nosotros. Pero antes de conocer a Dios, obviamente no buscábamos a Dios, simplemente le dábamos rienda a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entre más le dábamos gusto a nuestra carne, más la gozábamos, aunque al siguiente día la persona ya ni pudiera irse al trabajo, porque andaba bien perdido, pero andaba con Cristo la noche anterior. No era el gusto de la carne. Pero posteriormente, llegó un momento cuando usted tuvo que reconocer, a través de la palabra del Señor, en una predicación, una enseñanza, un canto, algo le llegó donde le trajo convicción de que usted tenía que arrepentirse de Dios. Amén, aleluya. Que usted entendía que había vivido sin Dios todo este tiempo. Y cuando digo vivido sin Dios, mucha gente confunde es que yo todo el tiempo he creído en Dios. Sí, hasta el diablo cree en Dios. Pero eso no lo hace ser hijo de Dios ni lo hace ser cristiano. Así que es importante. Cuando vivíamos sin Dios, es decir que vivíamos en pecado y en nuestro deleite, dice el Espíritu Santo. Pero en el momento que usted se arrepintió, usted recibió el perdón de Dios, dice la Biblia que la sangre de Cristo es tan poderosa que si tus pecados fueran rojos como descargrecidas, Él los va a limpiar como la blanca. Qué hermoso. Dice que no hay nada que usted haya hecho en su vida, lo que sea. Dios puede perdonar. Y eso es hermoso. Porque hay personas que han matado, como Pablo, pero alcanzaron el perdón. Hay personas que adulteraron, como David, también David, pero alcanzaron el perdón. de Dios. Gracias. Todos los diferentes pecados. Había personas que mintieron, pero alcanzaron el perdón de Dios. Es decir, Dios tiene poder, su sangre de Cristo derramada en la cruz, ese acto que Él hizo en la cruz para que usted y yo recibiésemos el perdón de Dios. Posteriormente, dice la Biblia, como venimos al principio, somos justificados. Y la justificación es el acto donde Dios te ha perdonado todo lo que tú has hecho. Todo lo que Noé hizo, Dios perdonó. Eso es por eso que somos justificados. No por lo que hizo mi mamá, mi papá, no, no, por lo que hice yo. Yo tengo que dar cuentas de mi acto y en eso Dios me justificó, me perdonó. Pero después de haberme perdonado, hay una lucha en todos modos. Esa lucha que no sabemos cómo vencerla. Y a veces pasan años, años van y años vienen y el mismo miembro infiel, mismo miembro que no puede serle fiel a Dios, batalla, dice, no sé, yo oro, yo ayudo, voy a la iglesia, voy a los retiros, pero hay algo en mí que no sé qué pasa que no puedo cambiar y después uno dice, es que así soy, a lo mejor Dios así me hizo y... Otros toman la parte de esta enseñanza hereje, lo enseña incluso, por ejemplo, la iglesia autordosa griega como la rusa, donde dice, tú nunca vas a dejar de pecar hasta que te mueras. Ya, ya que te entierren, entonces dejas de pecar porque ya estás muero. Dice, por lo tanto, no te preocupes, sigue viviendo tu vida como Dios. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que si Dios nos ha perdonado y todavía batallamos, quiere decir que Dios tiene una solución para esto todavía. Y esa solución se llama la santificación. Es donde Dios, a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu santificador, como dijo Pablo, dice, arranca esa raíz de amargura que estaba ahí, esa raíz adámica, ese pecado que estaba adentro, que no sé qué nos provocaba hacer algo que no queríamos. Cuando Él lo arranca, entonces experimentamos una libertad diferente, es una experiencia. Por eso, en la santificación se le define como la segunda obra de la gracia. La primera obra de la gracia y te has justificado, perdonado por sus pecados, pero la segunda obra, ahora es donde Él te arranca ese acto de pecar para que le puedas tú ser el fiel al Dios. Y todo eso es gratuito. No hay que pagar, no hay que hacer mandos, no hay que hacer nada. Simplemente obedecer. Querer obedecer. Eso es todo. Pero bueno, vamos a entrar a la lección, porque yo sé que hablo mucho. Pastor, disculpe cuánto tiempo tengo. No quiero pasarme del tiempo que usted me indique. Los hermanos, la iglesia de Dios ya saben que yo hablo hasta tres horas. No nos preocupen. No se preocupen. Cámbale el gallo. Pero vamos a ver que en el segundo párrafo de su hoja, incluso puse ahí un poquito de diferencia, porque recuerde que en el acto de la justificación el pecador es perdonado por sus transgresiones personales, pero en el acto de la santificación la raíz de contaminación del pecado es arrancada e eliminada completamente. Y vamos a leer algunos versos de la Biblia para ir entendiendo con más claridad de lo que estamos hablando y a lo que nos estamos refiriendo. Y en la hoja que yo les di, incluso yo puse ahí las dos palabras griegas, y esto es muy importante que entendamos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, la mayoría de sus cartas son escritas precisamente en griego, porque era el lenguaje más común en todo el imperio. como hoy en día, ¿verdad? Donde quiero que usted va, por lo regular el inglés es el lenguaje universal. Cuando usted, bueno, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo que Dios me ha permitido viajar a diferentes partes del mundo, no importa el país que sea, el lenguaje que hable, la aerolínea te va hablando en inglés. Llegas, a pesar de ver los anuncios del lenguaje natal del país, pero al lado está el anuncio también en inglés, porque es el lenguaje universal que se ha adoptado. Y esto es interesante, no voy a ser de tema, pero interesante, porque el lenguaje más popular es el español. Pero nuestro español es tan diferente en cada país de Latinoamérica que no se puede usar como el lenguaje universal. Por eso cuando usted, bueno, yo no sé de aquí quiénes son, de qué país, pero a mí yo he visitado Centroamérica y me he dado cuenta que hay palabras que yo como mexicano no puedo decir. O palabras que ellos dicen que si no estoy familiarizado, no entiendo. Cuando fui a Sudamérica, estuve, por ejemplo, estuve en Perú, les voy a dar una anécdota rápida, fácil, estuve en Perú y pedí una bebida, me dieron la bebida, pero yo quería un popote, no sé cómo le llamen en esos países de ustedes, en México le llamamos popote. ¿Hay alguien aquí en Salvador? En Salvador le llaman diferente. Bueno, allá en Perú, yo les dije que si me daban un popote y se me quedaron viendo de qué hablaban. Le dije, este, le dije, un poquito que va adentro, dice, ¡Oh! Dice, ¿quién quieres un pitito? Le digo, sí, esto, dame, le digo, ya, 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 me lo tomé. O sea, entendí que son palabras diferentes, no ofensivas para ellos, por lo tanto, yo no tenía que espantarme ni reaccionar como que estoy en otro, en otro planeta, ¿no? entendí, y así que cuando yo empezaba a enseñar o predicar, había palabras que yo tampoco me entendía. Así que tenía yo que ir cambiando las palabras hasta que otra, una palabra que ellos se familiarizaron para entender, para darme a entender a lo que yo me refería. Así que, en esta parte debemos de entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, algunos escritos se cotaron en arameo, pero por lo regular todo el Nuevo Testamento es en griego. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero posteriormente está la famosa traducción de la Acepta Quinta, de los famosos 70 que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es precisamente la versión más popular que se encontraba en las sinagogas, la Acepta Quinta. Así que, bueno, esto va parte de la historia de la Biblia que digo, pero otra ocasión que si el pastor nos llega a invitar una vez, pues podremos hablar de eso con más detalle. No quiero que se me desenfoque. Pero hay palabras a veces que son muy similares y en esta por eso puse ahí las dos palabras griegas que una se refiere a santificación y la otra a santidad. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de algo exclusivo, santo, completamente. Y cuando hablamos de santificación estamos hablando de algo de consagración. Y para que usted pueda vivir en santidad, usted tiene que haber sido santificado. ¿Por qué? Porque la santidad es el resultado de la santificación. Así de simple. Estoy tratando de buscar la forma más clara para que usted lo entienda. Usted no puede decir yo estoy limpio si no se ha bañado. Ahora tendría que bañarse para decir fresquecito, salito y limpio. Si no, cuando duerme la sal y se lo ha bañado y se lo saca no puede ser más sagrado. Así que esto es demasiado importante. Y puse algunos versos donde usted, por ejemplo, si usted tiene un digamos una Biblia paralela de español y griego que puede buscar bueno, hasta eso porque el léxico del griego y ella también ha cambiado ese otro problema santo en este momento. Recuerde que entre más teología haya según venía mejor beneficio pero ha tenido más conclusión al pueblo. Bueno, recupramos cada congregación hoy en día enseñando diferente y esto es triste porque el cristiano debería de unirse por la misma causa. Amén. Que necesitamos a Cristo. Amén. Es el único que salva. Ninguna religión puede salvar. Solo Cristo. Amén. Pero cuando adoptamos una religión propia entonces nosotros le estamos diciendo a Dios tu plan que dice de Cristo ese no, no, no sirve. Yo soy más inteligente que tú. Mi religión es la que salve. Así que Dios reprenda al espíritu de confusión. Amén. Pero de ahí como les dije vamos a entrar a algunos versos para entrar más en claro. Amén. Así que la santificación recuerda la segunda obra de la gracia definida. Amén. Romanos 5.2 Amén. ¿Quién lo puede leer? Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así que tenemos a través de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. porque todo es para la honra y la gloria de Dios. Primera de Corintios 1.30 ¿Qué dice? Más de eso y vosotros incluso Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y redención. Amén. Gloria sea al Señor. Y fíjense que la experiencia de la santificación desde el Antiguo Testamento podemos ver precisamente referencias a que Dios siempre buscaba una consagración. Es más, para ilustrarle a usted lo más claro, durante el tiempo del tabernáculo estaba, había tres partes, ¿verdad? Estaba el lugar santo, afuera donde hacían los sacrificios, adentro estaba el lugar santo, luego estaba el lugar santísimo donde reposaba el arca y adentro del arca se encontraban tres cosas. ¿Qué me puede decir las tres cosas que se encontraban? El maná del cielo, las armas de la ley y la vara de arroz que había reverdecido. Así que esto era símbolo específico para Israel de que Dios estaba con ellos. Pero el lugar santísimo donde se encontraba el arca nadie podía entrar, solamente estaba autorizado el tal el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote para poder entrar en esa área él tenía que estar completamente santificado. Es más, tenía que hacer pasos de purificación por días de anticipación para poder entrar. Y cuando entraba incluso llevaba, iba amarrado con una soja y unas campanitas porque mientras él caminaba con el incienso y haciendo la ofrenda que tenía que hacer, sabían que estaba vivo. Pero si las campanitas dejaban de funcionar, dejaban de sonar, sabían que él había caído muerto. Es decir, que no había completa santificación en él. Había algo que él no había arreglado, así que lo tenían que jalar al cadáver. Así que era algo serio la presencia de Dios. Hoy en día, gracias a Cristo, dice la Biblia en Colosenses, capítulo 1, 16 en adelante, ¿verdad? Que él dice, dice, el velo fue partido, dice, fue quitado los ritos que estaban antes en contra de nosotros. Así que él nos abrió a esa entrada gloriosa. Gloria a Dios por eso hermoso. Pero posteriormente, en Génesis 2, 3, podemos ver el acto de separar y consagrar en Levíticos 8, 12, como en Éxodo 19, 10. Y esto lo digo para que usted vaya teniendo la doctrina de la santificación. No era solamente el Nuevo Testamento, era desde el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, obviamente, y esto es importante, fíjense, que sabemos que la Biblia, en verdad, está compuesta por 66 libros. No se me haga un técnico. No me diga, no, es que son cartas, son epístolas, no son libros. Yo voy a hablar en términos general que todos entendamos. en 66, donde desde pescadores hasta reyes pudieron escribir en lo que hoy conteníamos con la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y durante el tiempo de la iglesia primitiva, ellos no tenían una Biblia así como usted y como yo. Así que, para ellos era muy importante recibir la enseñanza por las cartas de los apóstoles, para que las llevamos de lugar en lugar. Pero también, los apóstoles, conforme vemos las predicaciones de Pedro, de Juan, de Esteban, como del apóstol Pablo, siempre hacían referencias a los escritos del Antiguo Testamento. Pero nosotros, es importante que usted y yo, nosotros tomamos toda la Biblia completa como la palabra de Dios. pero la tomamos también correctamente dividida. Es decir, la iglesia de Dios toma el Nuevo Testamento como su única regla de fe, de gobierno, de práctica y de disciplina. Y cada uno de los miembros de la iglesia de Dios hace un pacto de confraternidad de que vamos a andar a la luz de la palabra nuestro mejor conocimiento y habilidad. Y andamos en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. Mucha gente quiere vivir solo conforme dice el Antiguo Testamento pero cuando dice de apedrear ya no quieren ser apedreados. Eso no es. Se toma todo o no se toma. Pero si la tomamos correctamente dividida entonces podremos aplicar lo que la iglesia entendía, recibía y aplicaba. Esto es demasiado importante. Por eso, es más, hubo un momento donde trajo un gran conflicto las enseñanzas del Antiguo Testamento a la iglesia primitiva. Fue tan fuerte el problema que tuvo que venir un gran asamblea, primer concilio registrado en Hechos capítulo 15. Porque había hombres que había salido de la secta de los fariseos que decían algo verdadero pero que no aplicaba a como la iglesia ya lo practicaba. Esto es importante. Esto es demasiado importante. Porque si entendemos por ejemplo de la circuncisión, la circuncisión fue un acto un pacto que Dios había hecho desde Abraham con toda su descendencia. Y era Dios el que había ordenado precisamente ese pacto. Así que cuando los fariseos ya convertidos decían es que Dios lo ordenó y te sacaban todas las escrituras del Antiguo Testamento mira aquí está donde Dios lo ordenó. Argentín decía ¿cómo? O sea no puedo ser sábado si no soy circuncisado primero. Decían no, tiene que circuncidarse primero. Los adultos espero que usted sepa que es la circuncisión. Los menores de edad le preguntan a su padre en su casa. ¿Verdad? Pero así simplemente es un ritual en la parte privada del hombre para la purificación es lo que prácticamente quiere decir. Pero posteriormente se lo enseñaba y la gente decía pues bueno si Dios lo dice pues lo tengo que hacer. Y hoy en día ¿verdad? Encontramos varias personas que hacen lo mismo. ¿Verdad? Ya me sé testigo de Jehová ya me sé en gormones atentistas ya me sé en la luz del mundo aplica muchas cosas y te lo enseñas que aquí dice y no queda otra más que si dice lo tengo que hacer. Pero cuando la iglesia se reunió dice la Biblia que entonces hablaron si eso era para todos o a veces era algo exclusivo para los israelitas. Perdón al concluir llegaron y dijeron dice no es dice no impongamos más que estas cosas necesarias. Argentino es decir que no era judío esa parte de comer ahogado esa parte de comer cosas sacrificadas a los ídolos o sea empieza una una lista que no incluye muchos rituales de la ley y es por eso que nosotros ahora entendemos en el Nuevo Testamento cómo era aplicado el Antiguo al Nuevo Testamento y nosotros hacemos lo mismo nosotros tenemos que tomar el Nuevo Testamento y aplicarlo a nuestra vida no agregarle más de lo que la iglesia primitiva no le agregó y quitarle lo que la iglesia primitiva no le quitó sino al contrario mejor exploremos y busquemos más revelación porque Dios nos puede dar más luz para entender con más claridad lo que ya está escrito y esto es demasiado importante pero es un extra para usted ¿quién me puede buscar Primera de Juan 4.17? bueno ¿quién trajo Biblia? se me va a hacer más fácil así vamos a ver empezó con usted primero hermano aquí de frente Primera de Juan 4.17 luego el de atrás hermano usted me busca Juan 8.29 me buscas Juan 16.33 me buscas Juan 17.14 hermano ¿te trajo Biblia? escucha si me gusta usted me busca Juan 10.36 trajiste Biblia papá eso mira el niño ejemplar gloria a Dios tú me buscas Juan 17.19 eso mire hermano muchas veces minimizamos a los niños así es pero los niños pueden ser sanos siendo niños amén así es y aprenden la palabra del Señor más que nosotros amén gloria a Dios así que estudiamos a nuestros niños segunda vez más la primera escritura hermano Primera de Juan 4.17 en eso es perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de tu pues como él es él es así como nosotros amén gloria sea al Señor así que la última parte de ese verso dice pues como él es ¿qué dice? aquí somos nosotros esto es muy importante porque aquí nos está dando una una clave importante que así como él es nosotros tenemos que ser y entonces cuando nosotros debemos de preguntar ¿cómo es Dios? aleluya si él es si él es si él es si él es puro entonces usted sigue diciendo que usted todavía le falta poquito a poquito cada día no busquemos a Dios dejemos que el pobre no usted porque usted se va a raro y usted se va a casar y se va a equivocar si lo deje que él lo haga Juan 829 porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada aleluya porque yo dice que a él agrada algo siempre así que hermanos aquí tenemos que agradar ¿qué dice este Juan 1633 amén gloria sea al señor él ha vencido al mundo él ha vencido al mal por lo tanto usted no confía usted confía en él él ha vencido al mundo Juan 1714 dice yo les ha dado he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo el recado es común aquí del mundo pero él no es del mundo por lo tanto nosotros no tenemos que andar como comúnmente los demás esto es importante Juan 1036 dice al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú la 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 fíjese bien y esto es importante en lo que dice la escritura a quien el Padre santificó y envió al mundo es decir Dios no envió a Jesucristo como el sacrificador lo vio santo es importante porque lo decía yo soy hijo de Dios porque no había pecado en él posteriormente rápido este Juan 1719 por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad aleluya santificados es verdad así que se recuerda la actitud con la que abrí primera de desaludirse 4 7 porque la voluntad de Dios es que muestra santificación así que no es una excepción no es una sugerencia no es como usted se siente es un mandamiento es la voluntad de Dios usted y yo seamos santos busquemos la santidad en todo momento agradar a el Señor en todo momento no es vano la palabra nos dice en Hebreos 13 12 Hebreos 13 12 13 2 y 13 los dos versos por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre padeció fuera de la puerta por eso fue su crucificado fuera de la ciudad pero que dice el siguiente verso hermano salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio así que salgamos pues fuera de nuestra zona de comportamiento exacto esa donde tú te sientes como tal y como tú eres por eso no progresas espiritualmente porque estás cómodo como eres y salgamos pues fuera del real y llevemos su vituperio llevemos su sacrificio llevemos lo que él realmente representa entre nosotros es importante que el mundo de afuera pueda ver una diferencia entre usted y ellos si el mundo de afuera no puede ver la diferencia entre ellos y usted hay un grave problema cuando yo era niño y nosotros tan viejos tenemos 44 años pero cuando yo era niño yo decía ser cristiano significaba mucho para la gente y me he tomado gente que no era cristiana pero al momento que decía que era cristiano había cosas específicas que se encontraba en todos los cristianos nos vendíamos nos robábamos no andábamos haciendo mal ni decíamos mal las palabras pero hoy en día el mismo que te robó el mismo que te insultó y el mismo que hace todo después te da la invitación que vamos a la iglesia señor ¿a dónde estamos llegando ahora? es demasiado importante que podamos ver lo que la Biblia enseña por ejemplo mando escrituras para que usted vea lo que la Biblia enseña pero bueno ahora si vamos a entrar de más lleno porque el tiempo yo sé que me está avanzando así que la santidad es el resultado de la santificación Lucas 1 74 75 Lucas capítulo 1 versos 74 versos 74 versos 74 versos 74 versos 74 que sin temor librados de nuestros enemigos le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros vamos a dejar a los en la iglesia local hermana que encuentran la escritura para que yo la lea Lucas 1 versos 74 75 que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y injusticia delante de él todos nuestros días aleluya fíjese que importante lo que acabamos de leer es que sin temor ¿sabe usted que a veces tenemos temor de vivir sin pecado? porque tenemos temor de que vamos a fallar tenemos temor de que la gente va a decir no, este es mentiroso siempre dice que ya cambió ya cambió siempre tenemos el temor y como tenemos temor no le queremos ser que la Dios dice no, no que si ahora si le echo ganas no, de rato vuelvo a caer y ese temor y la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis que los mentirosos ni los temerosos entrarán a la santa ciudad así que hermanos confiemos en el Señor no confíen en el Señor si usted confía en usted usted va a errar confíen en aquel que nunca paga así que sin temor lebrados dice de nuestros enemigos les sirvamos en santidad ¿cuándo? todos los días todos los días aleluya es decir que hoy y mañana aquí en el templo allá en su casa en su trabajo en el carro donde quiera que usted ande usted viva en santidad todos los días no tenga temor no tenga temor que lo que es extraño para el mundo al contrario sea luz para el mundo amén primero la licencia es 4-7 lo hemos leído porque no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación que alguien me busque hebreos este perdón este hefechos 4-1 amén léalo hermanito yo pues preso en el señor 4-1 si os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado Dios te llamó a seguir siendo pecador no entonces no sigamos pidiendo como otras veces pidíamos esto es importante yo no estoy hablando de usted para decir que estoy hablando en términos general no tenga en su mente que alguien me vino a decir cosas que usted no yo no le conozco todo esto va para mí tenemos que vivir siempre en santificación en santidad el señor amén ahora en el mismo capítulo al verso 24 que dice versos 4-24 vestido del nuevo hombre creado según Dios a la justicia a la santidad de la verdad aleluya y vestir el nuevo hombre no al viejo hombre el nuevo hombre el que Cristo salvó el que lavó por su preciosa sangre el que ha redimido así es que demasiado vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad gloria sea su nombre oh bendito Dios primero de Pedro 1, 15 y 16 a ver 1, 15 y 16 sino como sino como aquel que vos llamó santo ser también vosotros los santos en toda vuestra manera de vivir porque el Cristo está ser santo por si yo no peleemos más contra Dios no seamos filisteos es una expresión que yo uso le digo un hermano que nadie ni este filisteo ¿sabe por qué? la palabra que dice no lo digo de ofensa lo que hacían los filisteos siempre estaban peleando contra Dios contra el pueblo de Dios y a veces nosotros entramos en ese espíritu pelear siempre contra la voluntad de Dios no como dice otra vez la escritura porque Cristo está ser santos porque yo soy santos gloria sea el Señor oh gloria a Dios gloria a Dios Efesios 1 4 según nos escogió en el en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de el amén el amor que hermosa escritura según nos escogió el él los escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor esta carta de Efesios fue escrita en la iglesia en Éfeso es decir la estaba escribiendo a personas santas no personas pecadoras a la iglesia le está diciendo te escogió desde antes de la fundación del mundo para que seas santo para que siga siendo persona de doble ánimo deje de ser actor y sea real y fin claro que digo la palabra actor es más cuando la industria de la filmografía empezó de filmar y todo eso empezó a los actores no les llamaban actores su nombre de ellos eran hipócritas ese era su título ¿tú de qué trabajas? oh yo soy hipócrita pero como soy muy fuerte lo cambiaron a un actor ahora dice oh soy actor y actriz ¿por qué es lo que hace un actor y actriz? juega un papel que no es él está fingiendo y así que para no ofenderlo a usted no le dije deje ser como le dije deje ser actor que seamos reales en el señor lo digo en el amor del señor Efesios capítulo 5 versículo 27 ¿qué dice? a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semeantes sino que fuese tanta y sin mancha ¿así que él viene por quién? por los pecadores hermanos la Biblia habla pero obviamente que hay áreas que tenemos que trabajar la palabra de Dios es santa y pura más aún así dice la Biblia purifícame con tu palabra siete veces más ya voy a acabar hermanos 2 Corintios 7 1 esta es una de mis preferidas 2 Corintios 7 1 ¿qué dice? 2 Corintios 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios así que amados tenemos tales promesas limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu perfeccionando la santificación en temor de Dios aleluya así que incluso ya que usted es santificado todavía tiene que crecer todavía más amén dejemos de ser el cristiano pequeño tímido no crezcan en el Señor que Dios cumpla su propósito muchas veces hablamos y decimos es que yo creo que Él tiene un propósito para mí pasan años y un tal propósito hay que creer lo que Dios quiere hacer pero hay que darle libertad que lo ve y los dejo con este último verso Salmos 93 verso 5 gloria bueno tengo uno más pero Salmos 93 verso 5 gloria ¿qué dice? tres testimonios son muy firmes la santidad congiene a tu casa hoy Jehová por los siglos y para siempre aleluya fíjense bien tus testimonios son ¿qué? muy firmes ¿cambian? no firmes que es un firme inmovible inquebrantable Él no cambia aleluya y si Él no cambia quiere decir que su santidad y su requisito no han cambiado la santidad conviene a tu casa hoy Jehová por los siglos y para siempre el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas aleluya quiere decir que ahora nosotros somos la casa de Dios y dice y santidad conviene a tu casa dijo el salmista quiere decir que Dios no ha cambiado santidad es necesaria para nosotros a veces no creemos en que podemos dejar de pecar porque creemos que Dios no es lo suficientemente poderoso para hablar en nosotros si hermanos muchas veces creemos que Dios no lo puede hacer porque no lo hemos experimentado no como aquel que dice que Dios no existe lo dice porque no lo ha experimentado pero el momento que lo llegue a experimentar cambia todo su forma de ver pensar y hablar cuando usted es santificado y usted entonces ve el poder del Espíritu Santo realmente en usted usted ya no le da el deseo de pecar y cuando viene la tentación usted puede resistir amén es cuando usted entonces empieza a crecer en lo que Dios quiere hacer gloria a Dios quisiera saber si hay alguna pregunta conforme a lo que he hablado y compartido con usted y si no yo le voy a hacer preguntas a ver si usted me entendió así que sale lo mismo mejor pregúntese no hay ninguna pregunta quedó claro así es que espero que de los mucho pocos que yo haya compartido en esta hora Dios espero en el Señor que algo se le haya quedado en su corazón de otra forma mis oraciones seguirán siempre firmes con ustedes en hebreos doce catorce si no me equivoco dice seguir la paz con todos y la santidad aleluya sin la cual nadie le hará así Cristo Cristo tiene poder para perdonar tus pecados para limpiarte de toda maldad la biblia la biblia dice que el corazón constituye humillado y lo echa fuera la biblia dice que el que toca se le abre y el que pide recibe amén así es es decir que el ha puesto todo a nuestra disposición solo está esperando que usted y yo digamos al Señor Señor ayúdenos yo quiero caminar no se trata de él dice el salmista que nosotros debemos de ser como la aurora de la mañana que entre más sale el sol más resplandezca hasta que el día aclarece amén póngase de pie de vez ahora mis amados aleluya sé que he tomado bastante tiempo y discúlpenme que no ha sido mi intención tomar mucho tiempo pero era para mí importante que usted pudiese recibir lo que hemos preparado para compartir el salmista yo lo sé quien desde aquí ha podido experimentar la santificación en su vida si no la ha experimentado no lo deje para mañana venga el Señor que tiene el poder para hacerlo el apóstol Pedro dice esa preciosa salmista que él derramó en la cruz del Calvario gloria a Jesús tiene todavía poder hasta el día de hoy para santificar nuestras vidas aleluya así que yo quisiera invitarles a que oráramos al Señor en esta hora que quiere venir al altar el altar está abierto llorar ahí donde usted está sentado como usted lo desee pero entremos en un momento de adoración al Señor dejemos que sea el Señor que se mueva en nosotros gloria déjudo duro que se mueve y